Ya no quiero vivir en esta carpuela Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Te dejo mi corazón que arruela lindo Te juro que olvidarte yo no podría Te dejo mi corazón que arruela lindo Te juro que olvidarte yo no podría Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar ¡Qué bien, Sasa! ¡Qué bien, Sasa! Te dejo mi corazón que arruela lindo Te juro que olvidarte yo no podría Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy